¿Vamos a hacer un reto? No Ándale Es que lo acabo de ver ahorita en internet Y pues puede funcionar para una idea para tu canal de Youtube Ándale, es una broma No te va a pasar nada, solo es acá de... Para que le puedas enseñar a tus amigos Es un truco de magia Ándale Bueno mira, primero deja el celular Corre Ya pues deja el celular y te explico Párate A ver, ahora bueno Ponte derecho Que el truco consiste en que te vas a... Bueno, el truco consiste... Bueno ahorita te lo explico mejor Mete tus... Bueno el chiste es de que tus codos Queden adentro de tus mangas De la camisa Mete tus manos adentro de tu camisa ¿Así? Mételas Ahora tus codos que queden en tus mangas de la camisa ¿Así? Así Ok A ver, ahí está ya Ahora intenta sacarlas Así no puedo Ahí está ¿Pero o sea así? Así, así No, no puedo Ahí está, a ver Ahora, ayúdale No, 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 no Gracias.